Lo que está claro es que a nueve años de la ley de víctimas sigue habiendo una enorme deuda con las víctimas del conflicto armado. De 6.500.000 hectáreas que fueron despojadas u obligadas a abandonar a familias campesinas en Colombia, solamente se ha restituido o se ha devuelto 375.000 hectáreas. Eso corresponde aproximadamente a un 6.5% de la meta que tenía el gobierno cuando inició esta ley en el año 2011. Y otra deuda importante es la verdad, la verdad de lo que allí pasó.